El caminón es fácil, lo que las pistas no son buenas De su brazo bobayita, con cuidado la saqueta De los pasajos a la calle, donde los amores juegan Él también pisó hasta el niño, pero le pido la guerra Soldaditos marineros, conocidos así de atrás De esa que dicen que quiero, si me ha dado el pedagena Que con mi calada no, ya la menos fuera Si saben por madre mía, te han cogido la correnta El que ella cruza los bares y olvidará su sirena La verdad no fue difícil cuando conocí a madriela Que tenga los ojos verdes, con negocio entre la pierna Alguien es que en puntería no está rima a una buena De esa que dicen que quiero, si me ha dado el pedagena Que con mi calada no, ya la menos fuera De esa que dicen que quiero, si me ha dado el pedagena Si sabes cómo ha venido, se ha cogido la correnta De esa que dicen que quiero, si me ha dado el pedagena De esa que dicen que quiero, si me ha dado el pedagena Que se han dado el pedagena Que les quiero, si me ha dado el pedagena Venga, venga, venga. Venga, venga, venga.